Música Tráeme las gafas mi negra que la ley ya va a llegar Repale machina al bajo que esto apenas va a empezar Una guama de dos pisos sobra piso pa' bailar Si la vecina es peinada aquí la van a despeinar Tráeme las gafas mi negra que la ley ya va a llegar Repale machina al bajo que esto apenas va a empezar Una guama de dos pisos sobra piso pa' bailar Si la vecina es peinada aquí la van a despeinar Tengo una ruca bien loca que me dice que me adora Quiere fiesta todas horas la bailamos con la bola Escandalosos por la zona bien pedón y veo la hora Y ando tirando la toalla a ver en qué termina ahora Se me queda clavo a tu ex envidioso Conmigo te ves mejor envidioso Deja que me tire rollo el mugroso El no baila como yo de sabroso Tráeme las gafas mi negra que la ley ya va a llegar Repale machina al bajo que esto apenas va a empezar Una guama de dos pisos sobra piso pa' bailar Y la vecina es peinada aquí la van a despeinar Mala copa se quita la ropa la que no quería cago a más Andate rico en la tropa ya bien pedote el compadre Con la llave secretoca tanto hielo en la hielera Y en la nariz de mis compas Ontas me llegó un whatsapp en la madruga Loca a tu pobre vato le da gruras Ontas me llegó un whatsapp en la madruga Loca a tu pobre vato le da gruras Se me queda clavo a tu ex envidioso Conmigo te ves mejor envidioso Deja que me tire rollo el mugroso El no baila como yo de sabroso Tráeme las gafas mi negra que la ley ya va a llegar Repale machina al bajo que esto apenas va a empezar Una guama de dos pisos sobra piso pa' bailar Si la vecina es peinada aquí la van a despeinar Si la vecina es peinada aquí la van a despeinar